Penúltimo partido de la campaña, gente jugando ahí en casita y esta vez con la chance de nuevo de clasificarnos para los playoffs gracias a un punto vital sacado ahí en la capital contra DC United. Había un cambio de hora a Sabatime viajando hasta ahí a Audi Field con un par de cambios a nuestro once inicial. Wolfe y Johnny Fortune salieron a la cancha como titulares. El nuevo jugador franquicia, Lovgenica, estaba bien involucrado en las salidas desde el arranque del duelo encontrando a Gigi un par de veces muy tempranillo y combinando con calidad, gente. Miren este pase filtrado entre los defensas, el timing y de Taquito. Luego Wolfe y el centrazo hacia Sabatime para darle su tercer gol en tan solo 150 minutos de juego en la liga. Los de Wayne Rooney empataron el partido en el 80 y con eso aguantamos hasta el último pitido. Ahora, gente, lo importante, si ganamos nos clasificamos para los playoffs. Brad Kuzan no entrenó con el primer equipo el viernes por una enfermedad y aún no se sabe si va a estar disponible o no entre los tres balos. Entramos en una racha importantísima con tres de nuestros últimos cuatro partidos, siendo contra equipos de los top cuatro. El conjunto canadiense viene de empatar contra los líderes de la conferencia este, Cincinnati, en su último encuentro. Juan Wu Poku, su extremo derecho y el ex del LFC, ha marcado dos goles en sus últimos tres partidos y están peleando por sus vidas en el octavo puesto. Atlanta United va segundo en goles marcados este año en toda la liga con 57, 14 de ellos siendo por parte del tanque Jorgos Yakimaquez. Llevamos tres partidos al hilo, gente, sin sufrir una derrota. Con permiso para soñar, el partido arranca a las siete y media, como siempre, a través del MLS Season Pass en Apple TV y también por la radio, a través de las cadenas, la mejor, nuestros socios ahí para el partido en español y The Game con Mike Conti y Jason Longshore en inglés. Somos Atlanta.